¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Aldebaran, los que llevan algún tiempo siguiendo Estilocracia saben que soy el socio de Ricardo. Hoy no está nuestro locutor con nosotros porque está de vacaciones. De todas maneras, voy a estar acompañándolos a partir de ahora de vez en cuando porque quiero estar involucrado también en este proceso de producción del canal. Antes solo estaba en la producción de la página y del contenido, pero hoy también, o a partir de hoy, vamos a estar también de pronto acompañándolos en la locución del canal. Si no les gusta, díganme si les gusta y apoyen que yo esté por aquí, también háganmelo saber. Y si quieren ver más a Ricardo, por favor también síganos en Estilocracia Clásico. Ahí Ricardo está publicando videos por lo menos uno a la semana o dos a la semana. Ya no son tanto de moda, sino más sobre sus opiniones personales. Por favor, nos encantaría que nos sigan por ahí. Muy bien, hoy les vamos a hablar en este video sobre las bermudas y sobre cómo hay que usarlas. Estilócratas, aunque mucha gente llama a las bermudas shorts, en realidad no son lo mismo. Su principal diferencia está en el tipo de corte y cuántos centímetros por arriba de la rodilla tienen. Si quieres saber más al respecto, quédense, ya que a continuación les diremos cuáles son las maneras en que tus bermudas pueden hacerte lucir mejor. Presten atención. 1. Tipo de cuerpo. Debes saber que el tipo de cuerpo que tengas influye en cómo lucirán las bermudas y con esto debes tener mucho cuidado. Nunca escojas bermudas que vayan por debajo de la rodilla si eres de estatura baja. Esto te hará ver más pequeño y más pesado. Este es un corte que le favorece solo a los hombres altos. Tampoco es recomendable que los hombres con piernas demasiado delgadas las usen. Para ellos es más recomendable un tipo de short más corto que deje ver más los muslos en general. 2. Combinaciones. Siempre hay combinaciones que matarán tu outfit. Y como dice Ricardo, en cuestiones de moda no hay Dios ni ley que nos diga cómo vestirnos. De todas maneras, es recomendable que sepas que dicta la convención que no debes usar para que por lo menos si rompes la regla sepas que lo estás haciendo. Bueno, dicho esto, evita usar las bermudas con estampados demasiado llamativos o con diseños extraños. También con camisas de franela o con playeras polo demasiado anchas. Evita también las sudaderas demasiado anchas. Tampoco es buena idea usar ropa y zapatos formales con cortes desastre. Esto puede hacerte lucir terrible. 3. Momento. Para elegir bermudas debes tomar en consideración en qué situación las usarías más. Por ejemplo, comúnmente se usarán para ir a la universidad, para salir por la ciudad, en primavera o verano, para ir a la playa o a la piscina o hacer deporte. Los cortes y diseños serán adecuados si sabes la situación en que vas a usar las bermudas. Para los que hacen deportes o les encantan los paseos largos, las bermudas de corte chino son ideales. Mientras tanto, para ir a la universidad debes elegir las de denim o corte clásico. Consejos. Pruébate la bermuda antes de comprarla. Si conseguiste una buena oferta por internet, ve primero a una tienda y busca un modelo similar para probártelo. 2. Los diseños coloridos y estampados dejan muy mala impresión y no aportan valor agregado a tu look. 3. Elige bermudas de poliéster con una pequeña tira para poder ajustarlos bien a la forma de tu cuerpo. Estos son ideales para salidas casuales y actividades deportivas. Si eliges unas bermudas para primavera, te recomendamos usarlas con botas gruesas de montaña para acentuar la forma de la pierna. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Por favor, no olviden suscribirse también al canal Estilocracia Clásico, donde pueden encontrar a Ricardo. Y mientras más likes y suscripciones y visualizaciones tengamos en ese canal, vamos a producir más. Así que contamos con su apoyo. Gracias.